Buenas tardes jóvenes Vamos a desarrollar el simulacro que ya dieron ustedes hace una semana online Ya, bien, la primera pregunta Es lo mismo Dice, son causas de fibrilación auricular Como saben, la fibrilación auricular es una taquiarritmia Que puede ser aguda o puede ser crónica Cuando es aguda, habitualmente Se debe a un fenómeno, digamos, de zonas ectópicas Que se encuentran en la desembocadura de las venas cavas O puede ser también por ingesta de alcohol en gran cantidad Es decir, un paciente que estructuralmente está normal Un corazón normal estructuralmente, insisto De un momento a otro hace una FA, una fibrilación auricular Es una FA aguda o paroxística también Bueno, hay varios tipos de FA aguda Pero una de ellas la llamamos paroxística Que significa que aparece súbitamente Y desaparece súbitamente Eso es importante remarcarlo Porque las FA crónicas Que son otro grupo de FA Tienen un manejo de repente a largo plazo Diferente Y en las causas de FA crónica Ya tenemos que entender que ahí el corazón Generalmente ya está estructuralmente dañado Y las causas más frecuentes Bueno, no las más frecuentes porque hay varias aquí Pero una de las causas más frecuentes es la insuficiencia cardíaca Lógicamente, esta insuficiencia cardíaca se debe a muchas causas Y ahí está metida la hipertensión Y está metida la isquemia, los infartos cardíacos Puede también ser producido por un hipertiroidismo de larga data Que va a producir una cardiopatía estructural Y en realidad la diferencia más importante en el tratamiento Tanto en una FA paroxística o aguda O en una crónica Es el tratamiento anticoagulante Es decir, en una FA crónica Siempre hay que pensar la posibilidad de anticoagular No siempre Pero generalmente se anticoagula En cambio en una FA aguda o paroxística No se anticoagula Habitualmente no se anticoagula Excepto que la FA dure pues más de un día Más de dos días en realidad O tres días Ahí sí tendríamos que anticoagular primero Para poder cardiovertir O sea, pasarla a su ritmo normal Recuerden que la idea de una FA ¿Cuál es? La idea de una FA es Bajarle la frecuencia del ventrículo No importa si es que se cambia ritmo sinusal o no La idea es que la frecuencia del ventrículo disminuya Y habitualmente ¿Qué fármacos utilizamos para eso? Podemos utilizar beta bloqueadores Podemos utilizar calcio antagonistas O podemos utilizar el clásico La clásica digoxina, ¿no es cierto? Normalmente utilizamos la digoxina Cuando la FA se da crónica O se da en un paciente con el corazón ya insuficiente De tal forma que la digoxina También va a mejorar ese corazón insuficiente Porque produce un inotropismo positivo En cambio utilizaremos un beta bloqueador O un calcio antagonista Si es que nuestro corazón todavía está bastante bien En cuanto a la función Y eso en realidad es para ambos grupos Tanto para la FA aguda como para la FA crónica Pero la diferencia También entre la FA aguda y la FA crónica Es que en la FA aguda Nosotros tenemos que cardiovertir Es decir Pasar del ritmo que es FA Pasar del ritmo sinusal O sea regresar a su ritmo normal En cambio en una FA crónica Por lo general ya no interesa cardiovertir Porque así cardiovertir Porque así cardiovertamos Así pasamos al ritmo sinusal El pronóstico o la sobrevida es la misma No vamos a mejorar la sobrevida cardiovertiendo Entonces lo único que hay que hacer En una FA crónica Es mejorar la frecuencia del ventrículo O sea bajar la frecuencia del ventrículo A menos de 90 o menos de 80 ¿Qué preguntan acá? Son causas de FA excepto ¿no? Cardiopatía coronaria Tirotoxicosis Insuficiencia cardíaca Pericarditis Hipertensión arterial Bueno la que está sobrando de lejos Ahí es la pericarditis Porque esta no produce patología a nivel auricular O trastorno del ritmo Es una patología del pericardio Lo que una pericarditis habitualmente desencadena Muchas veces es simplemente un dolor Dolor pericardico Dolor a la inspiración profunda Pero una pericarditis puede complicar al corazón Sí puede producir un derrame importante Tan importante que pueda rápidamente llevar a un colapso Y ese colapso ¿cómo se denomina? Taponamiento cardíaco O sea una pericarditis complica al corazón Básicamente con un taponamiento cardíaco Y cuando esta pericarditis a veces se hace aguda Perdón Desde aguda pasa a ser crónica No tapona Pero se hace crónica En muchos casos El pericardio se hace muy grueso Y a eso le llamamos Pericarditis constrictiva Que es otra complicación también Que se ve en una pericarditis Entonces acá la respuesta será pues Pericarditis ¿Cuál es la acusa? ¿Cuál es la acusa más común de hipertensión secundaria? A ver Miren Acá preguntan causas de hipertensión secundaria Y ustedes ya saben que la causa más frecuente De lejos ¿Cuál es? La que daña el riñón ¿No es cierto? La que daña el parénquima Es decir una enfermedad renal crónica Cuya causa a su vez son muchas Hipertensión, diabetes mellitus Glomerulopatías primarias Pero de ellas la más frecuente es la diabetes mellitus Entonces acá donde encontramos esa La enfermedad parenquimatosa renal Pero el riñón también se puede dañar Ya saben A nivel de los vasos sanguíneos Y cuando el vaso sanguíneo Ya sea del lado derecho, izquierdo O los dos Se encuentran estenosados El flujo disminuye al riñón Y eso origina un aumento de renina Y aumenta la hipertensión O aumenta la presión arterial Esta estenosis recuerden Puede ser en un anciano Por una placa ateromatosa Que obstruye el flujo Y en un niño No es una placa ateromatosa Sino en un niño También se puede obstruir Y eso se ve más bien Por un problema ya hereditario ¿No? Por una fibrodisplasia De la capa muscular de la arteria Eso es de nacimiento ¿No? Otras causas de hipertensión arterial secundaria Tendríamos que pensar de repente ya Como bien dice acá Un síndrome de Cushing Claro que sí Un aumento De hormonas de la glándula superrenal Sobre todo pues De los glucocorticoides En este caso específico Pues el síndrome de Cushing Es una elevación ¿No es cierto? De las hormonas glucocorticoideas Ojo Síndrome de Cushing Significa que la lesión Puede ser en la glándula superrenal O puede ser a nivel del hipotálamo O puede ser a nivel del hipófisis ¿No es cierto? Cuando hablamos de enfermedad de Cushing Eso es restringido A una patología Del sistema nervioso central Generalmente Hipófisis Y es cierto Como los glucocorticoides Tienen cierto tipo de acción Mineral o corticoide Retinen sodio Y al retener sodio Entonces va a haber un aumento De la presión arterial O sea que eso sí también Podría ser una causa ¿No? El feocromocitoma También es otro origen De hipertensión arterial secundaria Y la razón es que son Son originadas por aumento ¿No es cierto? De catecolaminas Que se producen En la médula De la glándula superrenal ¿Siempre en la médula? No Porque la médula De la glándula superrenal Puede tener Proliferación Pero ectópica O sea en otro lugar Sobre todo en el retroperitoneo Y entonces uno a veces Busca en una tomografía En una resonancia Busca aumento de tamaño De glándulas superrenales Si no las encuentra Pero hay que buscar En otras zonas Y en otras zonas Las encontramos Entonces mucho cuidado Con eso Y efectivamente El feocromocitoma Produce una clínica Muy característica Pues de hipertensión arterial ¿No? La El dato clínico Que les van a dar Ustedes El feocromocitoma Es de un paciente Que tiene Enrojecimiento facial Que tiene cefalea Intensa Que tiene diarrea Puede tener poliglobulia Puede tener hipoglicemia Y la hipertensión De este paciente Con feocromocitoma Recuerden es Por cambios bruscos De posición Se levanta Se acuesta Se echa Se para Puja Se maniobra De balsalva Y todo eso desencadena La crisis hipertensiva Y así como hay Una hipertensión importante También puede haber Una hipotensión importante Enfermedad Para inquimatosa renal Dijimos que sí Hipertensión Por hiperausteronismo También es otra causa O sea que todas son las causas ¿No es cierto? Pero ¿Qué preguntan? La más frecuente Pues enfermedad renal Para inquimatosa Recuerden El hiperausteronismo Esto sí debe venir Y si no viene Pues este año Vendrá algún otro año Pero ha venido Ya en realidad Un paciente Que presenta Hipertensión arterial A predomino diastólico A predomino diastólico Que presenta Hipopotasemia E hipertensión Recuerden En el hiperausteronismo La hipertensión Se acompaña De hipopotasemia Y alcalosis Metabólica Y la presión Es a expensas La hipertensión Es a expensas Principalmente De la diastólica Muy bien Entonces sí Pues la letra D Es la respuesta correcta ¿No? Bien Esta pregunta ¿Qué les parece? ¿Qué diagnóstico Le pondrían De primera intención A este paciente? Exacto Eso es lo que tienen Que empezar a reconocer En este tipo De preguntas Cuando vienen Referidas al dolor Torácico ¿No? Deben reconocer Las preguntas Así de este tipo Rápidamente Por un dolor Que aparece reciente ¿No? O sea Miren Dices un paciente Ya de 60 años Con factores de riesgo Cardiovasculares Hipertensión Diabetes Tipo 2 Y encima No se trata En forma correcta La diabetes Tipo 2 Y que viene a emergencia Por un primer episodio De dolor torácico Si nunca tuvo dolor torácico Y aparece por primera vez Y es un dolor torácico Tipo opresivo De una hora de evolución Entonces Este paciente Tiene un Zika Ese es el diagnóstico Que debemos reconocer En este paciente Dice ¿Qué se presenta Mientras caminaba? O sea que estaba caminando Puede aparecer también Al reposo Los Zika ¿No es cierto? En este caso Aparece al esfuerzo No se irradiaba No había diaforesis Y tampoco palpitaciones Pero eso ¿Qué tiene que ver? Igual Sigue siendo un Zika Porque ha tenido Un dolor anginoso Por primera vez ¿Por qué es anginoso? Porque es tipo opresivo Y encima dura una hora Luego dice ¿No? El examen físico Revela hipertensión No está taquicárdico No aumenta la frecuencia respiratoria El resto del examen Es normal Y le tomamos un electro Porque claro Si tenemos un Zika El siguiente paso Es un electro Antes de los 10 minutos Y en el electro ¿Qué encontramos acá? ¿El ST elevado O el ST no elevado? ST no elevado ¿Por qué? Porque el electro Puede estar normal ¿No es cierto? Si me dijeran Que el electro Tiene ST Infradesnivelado Entonces sería Un Zika ST No elevado ¿No es cierto? Si me dicen Que el electro Tiene la onda T invertida También sería Un Zika ST No elevado Lo único Que yo necesito Para decir Un Zika ST elevado ¿Qué cosa es? Que el ST Este elevado Pues nada más Bueno Acá dice que está normal O sea que es un Zika ST no elevado Lo digo esto así No con burla Si no lo digo en realidad Así repetitivamente Porque esto es lo que va a venir Esto habitualmente Viene todos los años Y se equivoca muchas veces ¿No? Un electro normal No significa que no tiene Zika Un electro normal Significa que ese Zika Es ST no elevado Miren La glucosa está a 200 O sea que está elevado Y el diagnóstico entonces Más probable de ese paciente Claro Ustedes dicen Ah Zika ST No elevado ¿No? Pero ¿Y dónde está eso acá? No hay Entonces ustedes recuerdan Que un Zika ST no elevado Puede desencadenar No desencadenar Está constituido Por dos grandes entidades ¿No es cierto? ¿Por cuál? Por una angina inestable Y por un infarto de miocardio No Q O sea un infarto Miocárdico pequeño Si vemos todo eso Entonces la mejor respuesta Tendrá que ser Angina inestable ¿Por qué? Porque de un Zika ST no elevado El 60 o 70% De los pacientes Hacen angina Son angina inestable Y el resto El 30% Es un infarto No Q O un infarto pequeño Rara vez puede dar Un infarto Q Eso es muy raro No ocurre Y para que esto Realmente sea un infarto ¿Qué tendrían ¿Qué dato tendrían Que darnos acá Para decir Contundentemente Que es un infarto Tendrían que darnos Que las enzimas Están elevadas? Si me dijesen Que las enzimas Cardíacas están elevadas Se acabó Pues es un infarto No hay duda Un infarto No Q Probablemente Pero por probabilidad Porque acá dice El diagnóstico Más probable Yo sabiendo que Más probable Es una angina inestable Marcaré Angina inestable ¿No? Doctor ¿No será un infarto Porque tiene una hora De dolor aquí De evolución? No Eso no define Que sea un infarto Puede estar una hora Y simplemente Pues es una angina inestable ¿No? Doctor Este ¿Niega diaforesis Y palpitaciones? ¿Eso me apoya Para que sea una angina inestable? Sí Podría apoyar Porque muchas veces Cuando hay diaforesis Y hay palpitaciones Importantes Entonces muchas veces Hay un infarto Pero ojo Lo contundente Aquí para decir infarto Serían Las enzimas ¿No? ¿Alguna pregunta Sobre eso? Muy bien Dice Mujer de 48 años Con antecedente de hipertensión Y válvula mecánica protésica ¿Por qué le habrán cambiado A la válvula a esta mujer? Porque así no ha nacido ¿No es cierto? De repente tuvo un problema hereditario Pues es una posibilidad Pero cuando un paciente Viene y tiene una válvula protésica Hay que pensar como primera posibilidad Que haya sido reemplazado Porque ha tenido una carditis reumática O sea Tuvo fibra reumática Cuando fue niña O en este caso Pues niña ¿No es cierto? Y como secuela Luego ha ido dejando Un problema cardíaco Que a la larga Se ha ido complicando Y entonces Le ha producido Pues de repente Una estenosis mitral No dice que válvula ¿No? No dice Entonces De repente le sacaron La válvula mitral Le pusieron una válvula protésica Tiene que estar anticoagulada Seguro Porque una válvula protésica Mecánica Se anticoagula Una válvula protésica Biológica No se anticoagula Pero la válvula Biológica Solo dura pues 15 A lo mucho Hay otras que ya están durando Más tiempo 20 años Pero después de eso Hay que cambiarlo otra vez Y eso no se pone A un paciente de 48 años ¿No? Las válvulas protésicas Biológicas Se ponen ancianos Ya a los 80 ¿No? Porque no va a vivir Pues 120 años Ese paciente ¿No? Llegará pues 95 ¿No? En cambio Una mecánica Es donde se pone A una paciente De la edad como estamos teniendo Y aquí sí se anticoagula Bueno Dice que acude Esta paciente Con un tiempo De enfermedad De una semana Y esta enfermedad Que señala Está caracterizada Por fiebre Escalofríos Y leucocitosis ¿Qué puede ser? Una ITU ¿Puede ser una ITU? No Sí, puede ser una ITU Sí, pero Si bien puede ser una ITU Ojo Una ITU Es cierto ¿Qué porcentaje de ITUs Pueden hacer Bacteriuria? Perdón Sí, pues bacteriemia Perdón O sea que la bacteria Puede llegar a la sangre Es un problema Imagínense que uno Tenga una ITU Una pielonefritis Y no todas las pielonefritis Hacen bacteriemia Solo un 20% Hacen bacteriemia Y el hecho de tener Una bacteria en la sangre En una mujer Que tenga una válvula protésica Es un riesgo Porque podría Ya que hay tejido Que puede estar inflamado Si es una cirugía previa Precoz Y eso podría desencadenar Una endocarditis Pero de repente no De repente por último No hay ninguna Infección urinaria De la nada Aparece Fiebre, escalofríos Y leucocitosis Digo de la nada Pero siempre hay una razón Algún foco infeccioso habrá Pero no interesa mucho En esta pregunta Lo importante es Que ustedes relacionen Rápidamente El hecho de este antecedente Que es válvula protésica mecánica Y la fiebre O sea, esto de aquí Rápidamente tiene que encajar Con una Endocarditis ¿No es cierto? Así se equivoquen Tanto en la práctica Que van a tener como médicos Como en los exámenes ¿No? Entonces esto de acá De frente Esto es una endocarditis Hasta no demostrar lo contrario Doctor, pero hace como tres años Que ya le han Ya le han puesto la válvula A pesar de que se hace tres años Puede tener endocarditis Definitivamente Sí Más aún dice Soplo sistólico Dos sobre seis En foco mitral Me aporta para endocarditis Sí, de repente sí Que no había soplo Y ahora sí Recuerden Un soplo en endocarditis Para pensar que es en endocarditis El soplo Debe ser Un soplo De Rejurgitación Un soplo Nuevo En endocarditis Para yo pensar en endocarditis Tiene que ser Soplo de rejurgitación Generalmente En válvulas O sea Nativas En cambio Cuando hay válvulas Protésicas Como en este caso Ahí no interesa mucho Sistólico O diastólico De todas maneras Yo hago caso Que esta es una válvula Que puede estar Disfuncionante Porque tiene un soplo sistólico Dice El resto del examen Es no contributario Entonces el diagnóstico Más probable es Clínicamente Ya tenemos la sospecha De endocarditis Pero para tener La certeza Casi al 100% Que requerimos En endocarditis Tenemos que tener Dos criterios Importantes Positivos Por ejemplo Bueno también hay Bueno se llaman Esos criterios mayores Se llaman Criterios específicos No es cierto O sea cuando ustedes Escuchen hablar Criterios mayores Significa que son muy específicos Para la enfermedad Que estamos pensando Y los criterios menores Son criterios Menos específicos Para esta enfermedad Dentro de los criterios Específicos Tenemos a dos ¿Cuál es? ¿Qué requerimos De una endocarditis? Que haya una infección Del corazón De la parte interna ¿No es cierto? Y eso lo demostramos Con la presencia De vegetaciones De licencias Absesos O lo que fuere Con un ecocardio Doctor La resonancia También puede ayudar A la tomografía También sí Pero el gol estándar Es el ecocardio Ya pero eso puede ser Un nódulo Pues este Aséptico Puede que no sean Bacterias Eso que está ahí Que me dice El ecocardiograma Entonces para eso Para estar seguros O para aumentar La probabilidad Que son bacterias ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cultivar La sangre Y determinar Que hay bacterias Que están ahí Porque van a crecer Pero de repente Crecen una oportunidad Por contaminación Por lo tanto Necesitamos dos Cultivos positivos En sangre De una misma bacteria Más de bacterias Que habitualmente Producen Como por ejemplo El estafilococo aureus O el estreptococo viridans Más la presencia De hallazgos Ecocardiográficos Compatibles Con Endocarditis Que puede ser Vegetaciones O que pueden ser En el caso De un paciente Con válvula mecánica Que podría ser Una dehiscencia O un absceso Para valvular Si cumple Esos dos requisitos Se acabó La probabilidad De que sea una endocarditis Es casi 100% Sin embargo A veces No siempre Se ve el ecocardio Como quisiéramos No siempre Los cultivos Salen positivos Y por ese motivo Echamos mano A los criterios Menos específicos O llamados Criterios menores Como por ejemplo ¿Cuáles serían? Que haya hallazgos Ecocardiográficos Pero no concluyentes Que los cultivos No sean Dos positivos Sino solo uno Por ejemplo ¿Qué más? Que haya Signos Periféricos De embolización Por ejemplo Podemos encontrar Los nódulos De Osler ¿No es cierto? Las manchas de Roth En el fondo del ojo Las lesiones En astilla Las lesiones De Genoway Etcétera Que son lesiones Embólicas Y algunas Lo consideran Inmunológicas La fiebre La BCG Recuerden que la BCG Característicamente En endocarditis Es alta Es 50 70 O 100 Milímetros Por hora En promedio Bueno Entonces Esa sería la idea De nuestro paciente Y aquí El diagnóstico Es solamente Con la clínica Por probabilidad ¿Qué tendríamos? No tendríamos mucho Tendríamos solamente Fiebre Para poder pensar Que esta paciente Tiene No es cierto Pero lógicamente El antecedente Y la clínica Es lo que nos ayuda Se dan cuenta Es como En cualquier enfermedad ¿No? O sea Todo está regulado Por criterios Pero al final El médico Es el que decide Así no tenga los criterios Porque tiene un juicio clínico Los criterios Solamente te dan una ayuda Para que tú puedas Hacer el diagnóstico Agente infeccioso Más frecuente En endocarditis Depende Si es aguda El agente más frecuente Es el estafilococo aureus Si es subagudo El estreptococo Epidermidis Y si es una endocarditis crónica Ahí hay que pensar En hongos O en Bruselas también Yo recuerdo De reciente Vi una vez Una endocarditis por Bruselas Cuando pensar en una endocarditis Por estafilococo aureus En un paciente Pues que tenga un foco Infeccioso Un absceso Por ejemplo O en aquellos pacientes Que sean drogodependientes Endovenosos Por ejemplo Cuando pensar En que la endocarditis Es por estreptococo viridans Cuando este paciente Presenta por ejemplo Una A ver, a ver Se perdieron A ver, a ver Atentos Yo les sugiero lo siguiente Si se pierden Y le pasan la voz Al costado Ya se perdieron Toda la fila Entonces Mejor pues Piérdanse solito Porque si no Ya después Ya después Que termina la clase Le preguntan Bueno Voy a repetir Porque creo que es importante Podría venir Nuevamente Si pienso Que es una endocarditis Infecciosa Porque la evolución Es muy rápida Dos a tres semanas Dos semanas En realidad En promedio Debo pensar En esta filococo aureus ¿Por qué pensaría En esta filococo aureus? Porque hay un foco Que está infeccioso Imagínense un absceso Imagínense que el paciente Se fue de viaje Por algún pueblo De la sierra Se infectó el pie Porque se dañó Con la piedra Va a un puesto de salud Le ponen una ampolla Para la infección Pero no le hacen Una asepsia adecuada Y de repente Le meten esta filococo aureus Se hace un absceso glúteo El absceso suelta Bacterias a la sangre Y luego Bueno Al final El esta filococo No necesita Que la válvula Esté dañada Para que la ataque Ese es el riesgo De tener esta filococo En la sangre Tener esta filococo aureus En sangre Es un riesgo Grande De endocarditis Así la válvula No haya tenido Nunca daño Así esté normal Puede producir Endocarditis En cambio Un estreptococo Viridans Es el agente Más frecuente De una endocarditis Subaguda ¿Y cuál es el factor De riesgo? El factor De riesgo Es que la válvula De esa persona Esté dañada ¿Por qué? Por una Carditis reumática Por una Fibra reumática Que haya tenido Este joven Este niño La persona Niño mejor dicho Y ya de adulto Ya presenta pues Su estenosis mitral Su lesión aórtica Insuficiente Y entonces Estos pacientes Que pueden ir A un cirujano Perdón A un odontólogo Que le hacen Una extracción Dental En mala condición De repente Ese diente Estaba infectado Las bacterias Se meten por ahí Porque el estreptococo Viridans Vive en la cavidad oral Entonces De la cavidad oral Se mete a la sangre Y encuentra Una válvula Que ya está dañada Y empieza el problema Pero no empieza Muy rápido Sino que la clínica Es un poco más lenta Por eso que se denomina Una endocarditis Subaguda Y el caso pues De una endocarditis crónica Es ya de un paciente Pues que Tiene una patología Como les decía ¿No? La endocarditis por brusela O por hongos profundos Que también puede producirse ¿No? Recuerden que hay Endocarditis asépticas Es decir Que son inflamatorias Nada más Como ocurre en el lupus El lupus Puede producir endocarditis Produciendo nódulos En las válvulas Y en la zona perivalvular Pero no son Nódulos infecciosos No son vegetaciones Infecciosas Son vegetaciones Inflamatorias Que se denominan Nódulos de ¿Cómo se llaman Los nódulos de endocarditis? Ya se me fue ¿De Osler? No, no No son de Osler ¿Cómo se llaman Los nódulos Que se producen Por lupus eritematoso En En este En el aparato Perivalvular Empieza con L Libmanzac Muy bien doctora Libmanzac ¿No? ¿Han escuchado ¿No? La endocarditis Libmanzac ¿No la han escuchado? Pues ya la escucharon Recuérdenla Al menos No sé si pueda venir Pero es una cosa Que yo recuerdo Preguntaban Antes ¿No? Bastante Con bastante Frecuencia Esa es una endocarditis Que no es Infecciosa ¿No es cierto? Siguiendo con el tema Pueden venir Dos preguntas más ¿Qué preguntas más Pueden venir En endocarditis? Doctor El paciente Fue sometido A un Vamos a poner Es un paciente Que tenía Asitis Bueno Otro ejemplo Ya Contundente Es este ejemplo El paciente Requiere diálisis Pero no Puede hacerse Hemodiálisis Si no le hacen Peritoneo Diálisis Le ponen un catéter En el abdomen Y ese catéter Se complica Y se infecta Y entonces Luego hace una Endocarditis Mi paciente El agente Más frecuente Es Ustedes dirán Estafilococo Aureus Pero no El agente Más frecuente Es un coagulasa Negativo Porque como Depende de la piel El coagulasa De negativo Está metido ahí ¿Y cuál es El estafilococo Coagulasa Negativo Más frecuente? El estafilococo Epidermidis Entonces Pensar en Estafilococo Epidermidis En pacientes Que tienen catéteres Puede ser Una derivación Ventrículo peritoneal También puede ser ¿Y por qué Es importante Recordar este bicho? Porque el estafilococo Epidermidis Es resistente A la oxa Así que de frente Hay que dar banco En cambio El aureus El aureus Si todavía Puede ser sensible A la oxa Cada vez Se hace más resistente Pero puede ser sensible A la oxa En cambio El estafilococo Epidermidis No Recuerden El estafilococo Epidermidis Es coagulasa Negativo Y la pregunta De vuestro compañero Decía Doctor Si le han operado A mi paciente Y hace una endocarditis Bueno La gente Más frecuente Ahí teníamos que tener Justamente la idea Es estafilococo Epidermidis El estafilococo Epidermidis También hay que pensarlo Pero Sobre todo Cuando está En los primeros 12 meses Post cirugía O sea En una cirugía Preco Es decir En un post operatorio De 12 meses En promedio La gente más frecuente Es este El epidermidis Pero no significa Que sea el único Puede ser cualquiera Pero por frecuencia El estafilococo Epidermidis Hay que pensarlo En una válvula Protésica Si tiene mucho más tiempo Dos años Tres años De operarse Puede ser cualquier agente Estreptococo O estafilococo Inclusive Pero ya Es un poco más amplio La variedad Bueno Y acá En la 5 Preguntan Lo falso Dice El recuento De reticulocitos Es el test Más útil Para evaluar Hemólisis Y médula Ósea roja Normal O sea Los reticulocitos Son importantes En la medida De que me van a decir Cuando aumentan Me van a decir Que la médula ósea Está en la capacidad Para poder producir Glóbulos rojos Siempre que tenga La materia prima O sea Siempre que tenga Vitamina B12 Ácido fólico O fierro Para formar Más glóbulos rojos Porque si no A pesar de que Estén las condiciones De formar Si no hay materia prima No aumenta Reticulocitos Entonces si Pues los reticulocitos Me evalúa La médula Y además Se evalúa La hemólisis También Porque imagínense Que de un momento A otro Se rompan glóbulos rojos Por cualquier mecanismo Entonces ¿Quién salta primero? La médula ósea ¿Cómo? Produciendo más glóbulos rojos Entonces La elevación De reticulocitos Me dirá también Que es prudente Pensar En una hemólisis ¿No es cierto? Si yo tengo Un hemólisis Donde hay ictericia indirecta Donde el DHL Esté elevado Lo normal Es encontrar En un primer momento ¿No es cierto? Que hay reticulocitos Más de 2% En sangre periférica Reticulocitos corregidos ¿No es cierto? Reticulocitos corregidos Entonces Es cierto La esferocitosis Es el trastorno Más común Dentro de las normalidades De los glóbulos rojos Recuerden Que el glóbulo rojo Sale fallado a veces Y la falla Puede ser tanto Hablamos propiamente Que cuando está fallado Del glóbulo rojo Entonces hay hemólisis ¿No es cierto? Una falla del glóbulo rojo Origina Hemólisis Pero son hemólisis Que pueden ser hereditarias O pueden ser adquiridas Dentro de las hemólisis Que ocurren Habitualmente hereditarias Es porque el glóbulo rojo Nace con alteraciones De la membrana Y a veces se hace Un redondo Muy pequeño Bueno Un glóbulo rojo Redondo Esférico Un esferocito O puede ser Un eliptocito ¿No? Que también Y ambas son Por alteraciones De proteínas Estructurales De membrana La espectrina Es la proteína Que está metida En el asunto Pero lo concreto Es que sí Efectivamente La esferocitosis Es una patología Que es más frecuente Dentro de las anormalidades Porque además de esto Dentro de las anormalidades De los glóbulos rojos Podemos encontrar Otras Como por ejemplo Alteraciones enzimáticas Ya no de membrana O también podemos encontrar Talasemias Que son alteraciones De hemoglobina O podemos encontrar Sí que el cel ¿No es cierto? Pero esto es muy frecuente A pesar de que pase Desapercibido ¿No? La anemia crónica Severa O sea Hemoglobina Menos de 7 Sintomática ¿Qué significa sintomática? Es decir Que da síntomas Por anemia El paciente puede presentar Disnia Síncope Vértigo Náuseas Vómito Fatiga Cansancio Etcétera Es indicación De transfusión De paquete globular Habitualmente Una hemoglobina Menos de 7 Para que sea sintomática Significa que el paciente Tuvo 14 De hemoglobina Ayer Y hoy tiene 7 Entonces Sí Pues va a ser síntomas De seguro Pero si el paciente Por ejemplo Hace un año Tuvo 14 Y poco a poco Ha ido bajando La hemoglobina Y hoy día Tiene 7 Es probable Que no sea sintomático Porque ya Se ha ido adaptando Lo que quiero decir Es que con un mismo nivel De hemoglobina Dos pacientes Pueden tener síntomas Diferentes O incluso uno de ellos No puede tener síntomas Y está en función A la velocidad De instalación De la anemia Si la anemia Se instaló muy rápido De seguro Hay síntomas Si se instaló lento Es probable Que no los tenga Entonces Si hay síntomas Como dice acá El tratamiento Es paquete globular ¿Por qué? Porque imaginemos Un paciente Que tiene 80 años O 70 O 55 Pero con Cardiopatía Isquémica Si le bajamos Hemoglobina Menos de 7 El corazón Va a tener Problemas serios Porque va a latir más Para trabajar Con la misma cantidad Con pocos glóbulos rojos Tiene que dar más vueltas El corazón Tiene que esforzarse más Y como está con las justas Puede haber Un problema serio ¿No? Entonces es cierto No hay que dar Hay que dar Paquete globular El crío precipitado Es un hemoderivado Que se caracteriza Principalmente Por presentar Factor 8 El factor 8 Cuando ustedes dicen En qué En qué hemoderivado Se encuentra Mayor concentración De factor 8 Es en el crío precipitado En el plasma Fresco congelado También hay factor 8 Pero menos concentración Aparte hay Albumina Como ustedes ven acá Bueno acá dice Albumina Y factores de coagulación O sea que es correcto ¿No? No tengo que esperar Que solo me digan Factor 8 Nada más Lo que me dice acá También es correcto También hay un poco De albúmina Y lógicamente Hay factores de coagulación En general Es correcto Y esta sí pues Es una roca ¿No? Una transfusión De un paquete globular Incrementa El hematocrito ¿No es cierto? El hematocrito En un 3% ¿O no? ¿Cuánto eleva? A ver de nuevo La hemoglobina Normalmente Se puede elevar ¿Hasta cuánto Más o menos Con un paquete globular? Hasta 1 No es cierto 1.5 De repente Pero En todo caso Cuando hablamos De hematocrito Es por 3 veces más O sea que de repente Aquí podría ser cierto En el caso Que esto sea En un hematocrito Pero no Acá dice hemoglobina Y esto pues Es falso ¿No? Un paquete globular Incrementa la hemoglobina En promedio A 1 a 1.5 Mientras más bajo Este la hemoglobina No va a llevar Pues 1.5 Llevará solamente Hasta 1 Nada más O sea que esto es falso La transfusión De un paquete globular No incrementa Tanto la hemoglobina ¿No? Varón de 70 años Que acude por parestesias Esta es otra pregunta Ya también clásica O sea ya no pueden fallar aquí ¿Por qué no pueden fallar? Porque las preguntas Cuando vienen En relación a este tipo Siempre ponen lo mismo Y el truco es Leer rápido Y identificar Y ver luego Que preguntan Ojo Porque a veces También uno cae Al momento Que responden Porque quieren responder Algo que no les preguntan Miren Este es un varón De 70 años Que tiene parestesias Miembros inferiores Y al examen Lo encuentran Pálido Ictérico Con edema de pies Glossitis No hay visceromegalia Y lógicamente La hemoglobina Se corrobora Muy baja Con 6 Hasta ahí Tenemos un paciente Anémico Muy severo O severo Si quieren llamar Ustedes Pero Esa anemia severa Llama la atención Entonces Que presente La ictericia Entonces estarán pensando Tal vez Que puede ser Una anemia hemolítica Digo No, podría ser Si están pensándolo así Pero hay un problema Miren acá BSM Y HSM En una anemia hemolítica Las constantes corpusculares No aumentan De esa forma Entonces Cuando ya veo yo Las constantes corpusculares Debo de pensar rápidamente En que esta anemia Es de tipo Megaloblástica Por el volumen corpuscular Que tiene Que sería una forma rápida También de orientarse Ante una anemia Cuando ven ustedes Anemia Lo primero que tienen que ver O lo segundo No sé Dependiendo Dependiendo de los datos Pero En este caso Cuando vemos Un nivel de hemoglobina Muy bajo Buscamos rápidamente Constantes corpusculares Y a partir de ahí Nos orientamos En este caso Es una anemia Megaloblástica Y en una anemia Megaloblástica Podemos encontrar Parestesias De miembros inferiores Si Podemos encontrar Marcada Ectericia Claro Porque en una anemia Megaloblástica Hay ineficacia En la síntesis De glóbulos rojos En donde En la médula Y por lo tanto Va a haber Gran cantidad De pigmentación O de grupos Emos Que están dando Vuelta por ahí Y que no se van a Incorporar dentro De glóbulos rojos Por lo tanto Una eritropoyesis Ineficaz Es la razón De la ictericia En estos pacientes Edema leve De pies Y glossitis Pero ojo En todo tipo De anemia Megaloblástica Hay esta clínica La respuesta Es no Porque esto Lo vamos a encontrar Principalmente En la anemia Megaloblástica Producida por B12 Es decir Una anemia Megaloblástica BCG alta HCM alta Rápidamente Pienso Déficit de B12 Déficit de ácido fólico Si me dicen Que hay alteraciones Neurológicas Tanto Centrales Como periféricas Es decir Centrales El paciente Puede decir Paciente Pues Demente Paciente Confuso O paciente Con trastornos De actividad O de pensamiento De la personalidad Porque el déficit De B12 Trae trastornos Neuropsiquiátricos Y cuando digo Periférico Es el paciente Tiene debilidad muscular Y tiene Parestesias Esos datos Son claves Aquí para pensar Que esa es una anemia Megaloblástica Por déficit De B12 Luego dice Para corroborar Dice TGP50 Perdón B35 TGO50 FA110 Bilirubinas Totales Incrementadas A predominio indirecto Y aquí Fíjense Los reticulositos Están 2.5 Pero no sabemos Si está corregido O no Es probable Que no Porque los reticulositos Están bajos Debido a que no tienen La materia prima La médula ósea Para producirlos Y a pesar que parezcan Que están altos Porque tiene 2.5% Si los corregimos De seguro Que sale menos de 1 ¿Cómo los corregimos? Utilizando la hemoglobina Bueno El hematocrito En realidad Del paciente Que sería 6 por 3 18 ¿No es cierto? Entonces 18 Lo dividimos Entre El hematocrito Ideal Del paciente Si es varón 45 18 Entre 45 Por Reticulositos Que es 2.5 Multipliquen Y les va a salir seguro Menos de 1.5 O menos de 1 seguro Esos reticulositos Corregidos Y eso es lo que Siempre tienen que ver Para decir Que si están altos O no están altos Los reticulositos En realidad Por encima de 1 Reticulositos Están bien Está respondiendo La médula Menos de 1 Reticulositos Corregidos Está fallando La médula Si pensaban Que por la Ictericia De este paciente La anemia Era anemia Hemolítica Porque podría Pensarse ¿No es cierto? El hecho De que haya Kunz acá Les aleja un poco Al menos Le aleja La posibilidad De anemia Hemolítica Autoinmune Recuerden El test de Kunz Nos da una orientación De anticuerpos Y si hay anemia Hay que pensar Que esa anemia Hemolítica Es autoinmune Porque claro No todas las anemias Hemolíticas Son autoinmunes Hay anemias hemolíticas Que son de otra categoría Concluyendo Este es un paciente Miren Ni siquiera produce Preguntan si es por B2 O sea ácido fólico Solamente preguntan Anemia megaloblástica O sea que hemos perdido tiempo Pensando mucho Pero igual La idea es Que ustedes estén Con el concepto claro Podrían decirles También que aquí Los pacientes El paciente Tiene pancitopenia La pancitopenia También se ve En el contexto De un paciente Con anemia Megaloblástica Es más A veces el paciente Viene con pancitopenia Y uno está pensando Pues en una Anemia Una hipoplasia medular Una plasia medular Lo que tiene nada más El paciente Es una anemia Megaloblástica A veces los pacientes Vienen con Polisegmentación De los neutrófilos Y la polisegmentación De los neutrófilos También aporta A una anemia Megaloblástica Claro No les dice Si es B12 O ácido fólico Simplemente Anemia megaloblástica Insisto Uno piensa En megaloblastosis Causada por B12 Cuando tiene Síntomas Neuropsiquiátricos O síntomas Periféricos Nerviosos No en este caso O parestesias Las causas De una anemia Por B12 Son muchas Ya las comentamos Hay otras preguntas Que he visto que hay Más adelante Ya no llega Y acá Dice Mujer joven Que presenta Cinco días Tos seca Fiebre Dolor de garganta Palpitaciones Fatiga Mialgias Y diaforesis Presenta Temblor de manos Palmas sudorosas Y aumento De volumen En la región Anterior del cuello Esto que cosa es Una faringitis Podría ser una faringitis Bueno es una posibilidad Pero una faringitis Habitualmente No produce Tanta sintomatología Y mucho más No aumenta El volumen De la región Anterior del cuello No produce Diaforesis Mialgias Podrían ser Transitorias Palpitaciones Rara vez Salvo que esté Pues con mucha Fiebre En realidad Esta pregunta También es clásica Aprendan a reconocerla En el sentido De que tiene Una sintomatología Faringia Uno Tiene una sintomatología Tiroidea ¿No es cierto? Y Aquí hay que Rápidamente pensar En una Tirotoxicosis Esto no es un Hipertiroidismo Esto es una Tirotoxicosis ¿Qué es eso? Los síntomas Que producen La T3 Y la T4 Puede ser O sea Me refiero Bueno Visto de otra manera Cuando tengo T3 y T4 Elevado en sangre ¿A qué se debe? Se debe De repente A que mi glándula Tiroides Está trabajando más Y produce más Sintetiza más Ah O sea Que la elevación De T3 y T4 En ese caso Es por un Hipertiroidismo Que tiene muchas causas Pero en otra situación La T3 y T4 Que está en sangre De repente Se debe No que a la tiroides Trabaje mucho Sino que la tiroides Está inflamada Y al estar inflamada Se rompen los folículos Tiroideos Y sale La hormona Tiroidea Almacenada Y por ese motivo Mi paciente Tiene la elevación De T3 y T4 ¿Cómo se llama ese cuadro? Se llama Tirotoxicosis No confundir entonces Tirotoxicosis Con hipertiroidismo Claro En ambos casos En los dos Las hormonas tiroideas Están elevadas En los dos Los síntomas Son los mismos Pero son causas Diferentes De elevación De las hormonas tiroideas En este caso Característicamente Estamos viendo Un paciente A una mujer Que también Ahí es la enfermedad Más frecuente En una tiroiditis De Deckerbaín O sub Bueno En la clasificación De tiroiditis Hablamos de inflamación A la tiroides Pueden ser agudas Subagudas O crónicas En el caso De Que estamos viendo acá Se considera una tiroiditis Subaguda Cuya causa es un virus Probablemente Es un virus Ese mismo virus Que de repente Ha afectado a la faringe Pues ese virus Ha ido A la tiroides Se ha producido Una reacción Los linfocitos Han saltado Rápidamente La BCG Se ha elevado Casi hasta 100 Es muy característico Y el dolor Es muy importante El aumento De volumen Y el dolor En la zona anterior Del cuello Ustedes van a evaluar Esa paciente Y tiene una hiper Un dolor intenso En la región Cervical anterior A nivel de la tiroides Este es un cuadro Característico De Bueno De hecho Tiroiditis Ojo que no ha dicho Hipertiroidismo Es una tiroiditis Que va a desencadenar Entonces Una tirotoxicosis Debido a un cuadro viral Generalmente ¿No es cierto? Y que es transitoria O sea que esto es transitorio Pasa el problema inflamatorio Y el paciente habitualmente Llega otra vez A su normalidad Diferente es Una enfermedad de Gresbácedo Una enfermedad de Gresbácedo Es una causa De hipertiroidismo Por cierto Acá dice solo tiroiditis ¿No? O sea Tiroiditis a secas ¿No? Dice si es aguda o crónica Bueno Debe ser aguda Pues no es cierto Porque tiene 5 días Pero en realidad El dolor Bueno No dice tampoco dolor Lo que pasa es que Si pensamos que es aguda Ojo Si pensamos que es aguda Normalmente No causa muchos síntomas Tiroideos Por lo general En cambio La subaguda Es la que si produce Síntomas tiroideos Repito Entonces Gresbácedo Produce un hipertiroidismo Son fenómenos autoinmunes El carcinoma medular De tiroides Es una enfermedad Neoplásica tiroidea Pero El problema no es El folículo tiroideo Sino el problema Son las células C Las células que producen Calcitonina Y normalmente Entonces Un carcinoma medular De tiroides No se producen Síntomas Derivados a T374 Porque no se eleva A T374 ¿Qué se eleva? Se eleva ¿Qué se eleva? La calcitonina ¿No es cierto? Y un absceso retrofaringeo Pues tampoco No daría Estos síntomas Un absceso retrofaringeo Da una disfagia Intensa Da fiebre Y esto rápidamente Puede producir Trastornos en el sistema Nervioso central O sea Característicamente Entonces Acá tenemos Una tiroiditis Y aunque por los síntomas Tal vez pensarían Entonces En una enfermedad De Gresbácedo Pero una enfermedad De Gresbácedo Que tiene una naturaleza Autoinmune Se caracteriza por Tres cosas Fundamentalmente ¿Por qué? Y eso seguro Lo han visto Lo han revisado Al menos No deben olvidarse Un Gresbácedo Se caracteriza por El exoftalmos ¿No es cierto? El bocio Que es difuso Generalmente ¿No? Y El mixedema Pretibial ¿No? El mixedema Pretibial ¿Siempre están Los tres componentes En un Gresbácedo? No, no siempre Pero si los encontramos Es casi característico Ya ese es No dice ¿Para qué vas a pedir anticuerpos? Ya es seguro ¿No? Es un Gresbácedo Pero no cuadra Pues porque no tiene La clínica acá De Gresbácedo Esta es una tiroiditis Que a mí me parece Que es subaguda ¿No? De repente me equivoco Me parece que es subaguda En relación al síndrome De distrés respiratorio Del adulto Marque el enunciado Incorrecto ¿Qué es el síndrome De distrés respiratorio Del adulto? Un síndrome Pues no es cierto Pero es un síndrome Que afecta ¿A dónde? Al pulmón Por eso ahí Se distrés respiratorio En realidad Esta patología Se debe A un mecanismo De respuesta Inflamatoria En el cuerpo Pero que se localiza En el pulmón O sea Ustedes recuerdan El concepto De SIRS ¿No es cierto? Síndrome de respuesta Inflamatoria sistémica El SIRS Puede ser producido Por muchas etiologías Pero cualquiera Que sea la etiología La más frecuente Es que sea una infección ¿No es cierto? Pero puede ser cualquier etiología Pero ese SIRS A veces es tan intenso Que entonces Afecta A muchos órganos En el cuerpo Produciendo disfunción O mala función Orgánica O falla multiorgánica Si quieren Una de las primeras fallas Que podría aparecer En ese contexto De un síndrome De respuesta Inflamatoria sistémica Puede localizarse A nivel pulmonar Pero puede también Localizarse en el hígado En la sangre En cualquier parte Del cuerpo Si se localiza En el pulmón Se llama Síndrome de distrés Respiratorio Del adulto Puede localizarse En el cerebro También sí Hacen encerfalopatías Puede localizarse En el hígado Se eleva Se eleva Las transaminazas Afecta El componente Hematológico Las plaquetas Disminuyen El problema De la coagulación Se altera Se eleva El tiempo Del TP Y el TTP O sea que La disfunción Es múltiple Por eso se llama Disfunción multiorgánica Eso ocurre Cuando La respuesta Inflamatoria sistémica Es muy severa En el caso Del pulmón Repito Se llama Síndrome de distrés Respiratorio Del adulto Y el problema ¿Cuál es? El problema Es que Los alveolos Los capilares Perdón Alveolares Los capilares Que están en contacto Con el alveolo Se dilatan Se hacen más permeables Y las proteínas Salen hacia el interior Del capilar Y entonces Se llena el capilar De material proteináceo Y el interior Ocupado entonces De los alveolos Produce disfunción Y eso ocurre En diferentes partes De los pulmones No es solamente En una zona Es en parches Así se llama Característicamente Es como si fuera Y es un edema O de pulmón ¿Cierto? Es un edema O de pulmón Pero ojo No depende Del corazón El corazón Aquí no tiene Nada que No tiene vela En el entierro El problema Es propiamente Por alteración Vascular Por un problema De disfunción Por un problema De mediadores Inmunológicos Y el paciente Debe estar En máquina En ventilador Y a veces Está dos, tres O hasta cuatro semanas Hasta que baje El componente Inflamatorio ¿Cómo sabe usted? Me dirán ustedes Que el corazón No es el problema Claro Porque si el corazón Falla Imagínense El ventrículo izquierdo La aurícula izquierda Falla Entonces la sangre Regresa a los capilares Pulmonares Y entonces De los capilares Pulmonares Hay trasudación Y hay Lo mismo No, no es lo mismo Hay algo parecido Hay edema Alveolar Pero La forma De saber Si es del corazón O no Es Metiendo un catéter Bueno, ahora se hace De otra manera Pero el catéter Swangans Es lo que deberían Recordar Es un catéter Que va a medir La presión Cuña En el pulmón Y cuando la presión Cuña Se encuentra Por encima De 16 o de 18 En realidad Milímetros de mercurio Significa que el corazón Está fallando Y hay mucha presión En retroceso Y lo censa El catéter Y entonces Si tengo yo Edema En el pulmón Y mi catéter Dice que tengo Más de 18 ¿A quién le voy a echar La culpa? Al corazón Y qué haré Diuréticos Le daré a ese paciente Le doy diuréticos Y mejora pues Porque le quito precarga ¿No es cierto? En cambio Si tengo edema En mi pulmón Y mido con el catéter Y la medida es 14, 10 o 12 El corazón No tiene La responsabilidad De ese edema En el pulmón Entonces ¿En qué tengo que pensar? En muchas causas Una de ellas es El síndrome De distrés respiratorio Del adulto ¿Ya? Esa es la idea Para eso Podría servir La medida Del catéter De Swangans ¿Qué mide entonces El catéter De Swangans? Mide la presión Cuña La presión Al Digamos A nivel De los capilares Pulmonares Esa presión De los capilares Pulmonares Es indirectamente Indirectamente La medida De la diástole Del ventrículo Izquierdo El final De la diástole Del ventrículo Izquierdo Yo la puedo Medir Indirectamente Cuando mido La presión Cuña Con el catéter De Swangans No es que El catéter Va a pasar Por el capilar Hasta el ventrículo Izquierdo No se puede No es cierto Se atraca En los capilares Pero al atracarse La punta Censa lo que está Por delante Y lo que está Por delante Al final Va a llegar Al corazón Y va a censar Exactamente Al final Del ventrículo Al final De la diástole Del ventrículo Izquierdo Bueno Entonces dice acá En relación Al síndrome De estrés respiratorio Del adulto Marque lo incorrecto Los hallazgos Más comunes Son la taquimnia E hipoxemia Por supuesto Acá Hay una taquimnia Y hipoxemia Pues tremenda Lógicamente Porque el paciente No tiene como Intercambiar oxígeno Porque los alveolos Están ocupados De ese material Proteináceo Que son las proteínas Que se han salido De la sangre Al alveolo Existe un PAFI Esto de acá El PAFI Es la presión Alveolar Perdón Presión arterial De oxígeno Y la fracción Dispiración De oxígeno Que normalmente Ustedes saben Que la relación Debe ser De más de 300 Si es menos de 300 Ya decimos Que hay una injuria Respiratoria Y si es Mucho menos Ya diremos Que estamos Ante un síndrome De distrés respiratorio Es más Si estamos Menos de 200 Esa injuria Respiratoria aguda Ya la vamos Ya la vamos A llamar Específicamente Síndrome De distrés respiratorio Del adulto Como dice acá El PAFI Menos de 200 Es un síndrome Respiratorio Del adulto No hay duda Infiltrado Bilateral Exacto El infiltrado Es en ambos Pulmones Y una presión Cuña Menos de 18 Sí Efectivamente Entonces Fíjense Que la alternativa B Está casi Definiendo Los parámetros Ah perdón Entonces Falso Muy bien Están atentos También Claro Porque lo normal Es más de 300 Muy bien Están atentos Entonces no es Ya me emocioné Me emocioné No es ¿Qué pide? El incorrecto Ah entonces Sería por el incorrecto Igual Claro Esto es verdadero Esto es falso Veamos que dice acá El uso de sulfactante No es efectivo En el SDRA Ah bueno No es efectivo Ustedes podrían pensar Que sí Porque en neonatos No es cierto Claro Ustedes dirán ¿Por qué se llama Del adulto? Porque hay uno Que es en el neonato Y en neonatos Sí se puede utilizar Y sí se utiliza No es cierto Sulfactante Como medida En pacientes Con pulmones inmaduros Pero en el adulto No se demuestra Un beneficio El uso de sulfactante La sepsis Es un factor De riesgo Para el SDRA Sí Porque la sepsis Como ya dijimos ¿Qué cosa es? La sepsis es un síndrome De respuesta inflamatoria sistémica Causada O originada Por un cuadro infeccioso Y eso es una causa final De falla multiorgánica O a veces solo hace Que falle un órgano Y en este caso Si falla el pulmón Se denominará SDRA Bueno Piden lo incorrecto Efectivamente La letra B Sería lo incorrecto No